Música APAS Córdoba presenta el siguiente segmento Música Muy bien, nuevo blog en Puntala M Estamos arrancando esto que siempre tiene atravesada la temática del COVID Fundamentalmente en esta semana en donde la mirada está puesta en Córdoba En las definiciones, en las decisiones Recién hablábamos con el doctor Juan Pablo Cairo Que también forma parte del Comité Asesor del Gobierno de Córdoba Decir que son necesarias las restricciones cuanto antes Pensé que iba a decir esto que hablamos todo el tiempo Que tiene que ver con el COVID y con la política Porque todo el tiempo se van entrelazando Y por eso le damos la bienvenida a nuestro compañero Marcelo Irastorza Que se va a encargar de este tema desde una óptica política, claro Hola Marce, ¿cómo estás? Hola Marce Hola, buen día chicas, ¿cómo están? Bueno, veo que tienen la escarapela puesta en el lado izquierdo o derecho Bueno, según los casos porque hoy es el día de la escarapela Sí, por supuesto, arrancamos haciendo la mención al general Belgrano A la identificación en contra del ejército realista Bueno, usted también le tiene puesta Sí Como corresponde Le puse la escarapela, pero tengo una duda No sé si la escarapela en aquel momento, en el 22 de mayo Perdón, el 18 de mayo, estaba pensando en el cabildo abierto del 22 de mayo De 1810, ¿era celeste y blanca o blanca y roja? Claro No sé porque estaban los realistas en aquel tiempo Es que es la diferencia, los realistas eran blanca y roja y celeste y blanca la nuestra ¿De 1813 o 1810? 1810 1810 Muy bien, entonces la tiene del lado izquierdo, yo también Yo la tengo del lado izquierdo, no sé si está bien utilizada de este lado Del lado y corazón, ahí sí la cambiamos a May Perfecto Bueno, muy buenos días a todos los televidentes Estamos en este bloque político y en comunicación por Zoom con el legislador y ex ministro de salud De la provincia de Córdoba, jefe del bloque de Hacemos por Córdoba en la legislatura unicameral El doctor Francisco Fortuna Muy buenos días doctor ¿Qué tal? Muy buenos días Marcelo ¿Cómo le va? Bueno, en primer lugar preguntarle cómo está viendo la situación sanitaria de la provincia de Córdoba Habida cuenta de que, bueno, usted es médico, tiene conocimientos científicos respecto de esta pandemia del COVID-19 Y en virtud también de que es un dirigente político de vasta trayectoria Para que nos dé una mirada integral de la situación que está atravesando la provincia Donde estamos observando en los últimos días una escalada de casos de contagios en la provincia En sintonía también con lo que ocurre en distintas partes del país Y Río Cuarto no es la excepción Y bueno, tenemos entendido doctor que se ha reunido también la mesa de acción sanitaria De la provincia con los municipios la semana pasada Para definir, esto lo tiene que hacer el jueves o viernes de esta semana Porque el viernes vence esta nueva etapa de restricciones Para ver si se definen más restricciones en la provincia de Córdoba ¿Cuál es su mirada doctor? Bueno, como bien mencionabas recién, estamos conviviendo con lo que es la segunda ola Que, bueno, es una muestra en nuestra región de lo que ha pasado previamente en el hemisferio norte Y en ese sentido, lo que está ocurriendo en nuestra provincia También está ocurriendo a nivel de nuestro país Y particularmente también a nivel de la provincia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires Estos datos epidemiológicos muestran claramente la instalación de la segunda ola Ayer en la provincia de Córdoba hemos tenido 2.745 casos Así es Tener en cuenta también, digamos, de que tenemos 1.438 personas Que están internadas en servicios críticos a nivel de la provincia de Córdoba De las cuales un porcentaje, más precisamente 221, están con asistencia respiratoria mecánica Este es un parámetro importante para tener en cuenta Porque el dato es que han venido creciendo La cantidad de personas que necesitan servicios de mayor complejidad en la provincia Esto hay que sumarle también el factor climático Porque estamos entrando después de la segunda quincena de mayo En lo que es el comienzo del periodo donde circulan con más efectividad Los virus conocidos como virus respiratorios Que empiezan en esta época del año Y terminan en la primera quincena de septiembre ¿Ha llegado el efecto AMBA a la provincia, doctor? Bueno, siempre son 3 o 4 semanas después Yo creo que todavía no se ve en toda su magnitud El impacto de lo que puede ser una mayor circulación combinada En el interior de nuestro país Estamos viviendo un poco lo que es la cola De lo que ha sido el movimiento que hemos tenido Con el turismo en la provincia de Córdoba También el mantenimiento de la circulación plena Que se da a nivel provincial Y en ese sentido tenemos que tener en cuenta también De que lo importante en esta etapa Es tener una apreciación objetiva De lo que se puede ir haciendo para más adelante Con los datos epidemiológicos de los últimos 15 días Como bien mencionabas hace un rato La mesa provincia-municipios En lo que hace a la cuestión sanitaria Se ha reunido la semana pasada Y seguramente esta semana también lo va a hacer Es muy importante lograr una mesa de consenso Entre el gobierno provincial y los gobiernos locales Porque en la combinación inteligente Se logra la mejor respuesta La más eficiente Para poder contener los efectos de esta segunda ola ¿Cómo está, doctor, el tema de las camas? ¿Está complicado? Porque aquí en Río Cuarto Algunas clínicas han manifestado Que las terapias están llenas Y bueno, porque han aumentado los casos COVID A esto hay que sumarle Las camas ocupadas por las patologías crónicas Que también son enfermedades que se dan Durante esta etapa del año Y a lo largo del año ¿Está colapsado el sistema, doctor? No, pero es muy cierto lo que vos mencionabas recién Y esto a diferencia del año pasado En donde el aislamiento generó también Una falta de respuesta a las patologías crónicas prevalentes Las enfermedades crónicas prevalentes Que son todas aquellas enfermedades Que cursan de manera crónica en las personas La hipertensión arterial La diabetes Las enfermedades cardiovasculares Una serie de patologías Que el año pasado Bueno, no fueron atendidas Como corresponde Y que ahora En esta etapa de este año Están generando una mayor demanda Del sistema sanitario Y en particular también De unidades críticas Vos me preguntabas ¿Cuántas unidades críticas? Con COVID tenemos en el orden Del 43% Yo te mencionaba Que son 1.438 personas Que están internas Que hay que sumarse Seguramente a aquellas Que también usan Camas críticas Y que tienen que ver Con estas enfermedades prevalentes Hay enfermedades Que uno puede programar Para darles, por ejemplo Una solución quirúrgica Y hay otras que no Cuando es necesario Colocar un estén O atender una patología Abdominal complicada O un tumor Una enfermedad neoplásica Que se complica O que hay que intervenirla Por las consecuencias que tiene Uno no elige el momento Sino de que tiene que tomar decisiones Desde ese punto de vista Dentro del sistema de salud Y entonces conviven Lo que es la patología COVID Con las enfermedades Crónicas No transmisibles Que en definitiva Están requiriendo Hoy también Una mayor atención Por parte del sistema de salud Exacto Y eso es lo que hay que combinar ¿Verdad? Exacto Todo lo que se pueda programar Dentro de estas patologías Se programa Y se va Por supuesto Tratando De manejar La cantidad de camas Habilitadas para el COVID Recientemente Se han incorporado Más camas Dentro del sistema Provincial De salud Combinando con el sector privado Y está hoy El sistema En el orden De las 3.300 camas Críticas ¿Verdad? ¿Se ha duplicado La cantidad de camas Doctor? No No es que esté complicado Porque además No, si se ha duplicado Perdón No, sí, sí No, más que duplicado Cuando se empezó A principios Del año pasado Se superaban ligeramente Las 1.000 camas Críticas Y ahora estamos Superando Como te decía recién Las 3.300 camas Claro Con la idea De llegar a las 3.700 Camas Que vendrían a representar Exactamente el doble De las camas Que se usaron En el momento Más crítico El año pasado Que fue en el mes de octubre Cuando se usaron En el orden De las 1.700 Unidades críticas En la provincia Doctor ¿Qué han hablado Con los intendentes En la reunión Tengo entendido Del viernes pasado De la mesa De acción Sanitaria ¿Cuáles son las opiniones Que han intercambiado Con los jefes comunales 427 municipios Y comunas Del interior Provincial Más Obviamente Córdoba ¿Van a haber Más restricciones El día 21 Después del día 21? Lo que se hizo La semana pasada En primer lugar Fue un informe Epidemiológico De cómo está La situación sanitaria A nivel nacional Su repercusión A nivel provincial Y la respuesta Del sistema De salud Provincial En sus distintos Niveles Operacionales Como pueden ser Los gobiernos locales Los municipios Y comunas Y la jurisdicción Provincial En ese sentido Se llegó a la conclusión De que es necesario Mejorar la respuesta Que se tiene A nivel territorial Desde el punto de vista De que hay una mayor demanda A partir de que hay más casos Es necesario ¿No es cierto? Mejorar la respuesta Con la capacidad Operativa Que han adquirido Los gobiernos locales ¿No? En donde indudablemente Esto también es Para señalar La capacidad operativa Que tiene hoy El sistema de salud En la provincia Habiendo incorporado Todos los COE Municipales Y habiendo también Descentralizado Todo el trabajo A nivel de los COE Regionales En cada uno De los departamentos Genera una mayor Coordinación Y una mejor respuesta En lo que hace Al tratamiento En sí De la pandemia Pero en eso Se ha hecho Incapié Fundamentalmente En una cuestión Primero En la necesidad De hacer diagnóstico De los nuevos casos COVID Que se vayan presentando En el territorio Después de su seguimiento A nivel domiciliario De los convivientes Para que en definitiva Se pueda hacer Diagnóstico De aquellas personas Convivientes Que se enfermen Y también Por supuesto Hacer la derivación Oportuna De aquellos Que necesitan Dentro de su domicilio Un tratamiento Dentro del sistema De salud Para no llegar tarde Marcelo Porque si no Se pasa directamente De la admisión A la sala de trepa Intensiva Y a la asistencia Respiratoria Mecánica Bueno acá doctor Tenemos por ejemplo Una carpa prehospitalaria Que se ha instalado En estos días Y que comenzó a funcionar En el día de ayer lunes Donde nos explicaban El doctor Pepe La doctora Lanis Y también el doctor Ferrario Que es Para cuando a una persona Le da positivo Digamos El hisopado Va a esa carpa Y si es un caso Que no requiere Internación Vuelve a su casa El paciente Y si requiere Internación Lo internan Esto es Para evitar el colapso De las camas críticas Del sistema de salud De la ciudad Nos explicaban Claro seguro Eso está pasando En varios puntos En el interior De la provincia Y también En el capital Por ejemplo En Montegüey Se ha hecho lo propio Que es Una localidad Del sudeste Provincial Claro Que requiere También de un auxilio En ese sentido Bueno Esto es todo Lo que se conoce Como medicina Prehospitalaria Y en el caso De la carpa También la posibilidad De tener Un punto Previo A lo que puede Significar La internación En un servicio De mayor complejidad Pero esto es muy Importante Porque bueno La atención primaria De la salud Que está en competencia De los gobiernos Municipales Con el dispositivo Que se ha hecho Para atender A la pandemia Es fundamental Porque primero Permite Tener un panorama Real De la cantidad De casos Que se van produciendo Diariamente Y de su seguimiento Y control El testeo Junto con esto Que yo te decía Del seguimiento Es fundamental Porque esto Nos permite Conocer realmente Sin Sin esconder La realidad En esto también Recomendaciones Es que las personas Que están infectadas Deben siempre Comentar Sus contactos Porque de nada Sirve Mantenerlos En reserva Hay que comentarlos Para que se pueda Trabajar Y cubrir Esa necesidad Que seguramente Va a tener Esa persona Que está infectada Y no lo sabe O que por ahí Ha sido un contacto Estrecho Y es asintomático No nos olvidemos Que el 30% De las personas Que cursan la enfermedad Son asintomáticas Entonces Realmente Es muy importante El diagnóstico Porque si no Se generan Posibilidades De brotes Que se desconocen Dentro del sistema Entonces Cuanto más rápido Se haga el diagnóstico Se produzca el aislamiento Y el control Mejor se puede contener La pandemia Y en eso Es fundamental La coordinación Por eso Nosotros estamos Con la expectativa De que Para este fin de semana En donde va a haber Nuevas medidas Nacionales La provincia También De manera Consensuada Con los gobiernos Locales De una respuesta Uniforme Que deberá ser Equilibrada ¿Verdad? Que deberá En definitiva Cuidar La actividad Productiva Comercial Y ponerle Y ponerle Límites A aquellas Cuestiones Que efectivamente Generen Mayores Posibilidades De difusión De la enfermedad Precisamente doctor A propósito De lo que usted Hablaba Me comentaban Intendentes De la región Que ellos Avalan Que se Impongan Nuevas restricciones A partir del 21 Pero siempre Y cuando Se logre Un equilibrio Justo Para no afectar La actividad Productiva Así es Y también En esto Hay que tener La flexibilidad Para que Como ya ha ocurrido En algunos puntos Del interior Provincial O de la capital Se tomen Medidas Más restrictivas Cuando así Lo indiquen Las circunstancias Y haya un consenso Por parte De los gobiernos Locales Ha habido Un aprendizaje En este aspecto Y sin duda Frente A la magnitud Que tiene Esta ola Porque bueno Convengamos Que nunca A nivel nacional Ni a nivel provincial Hemos tenido Este número De casos ¿Verdad? Exacto En la provincia De Córdoba Estamos ya Con 259.356 Casos Diagnosticados Al día de ayer Y como usted decía Digamos 2.745 Casos A ayer En el momento Pico En el medio De octubre Del año pasado No superamos Los 2.500 Casos Tuvimos 2.450 Y pico De casos Se ha disparado Un poquito Entonces No, no Seguro Y esto está pasando A nivel nacional En el momento Más álgido De la pandemia En la primera ola Tuvimos a nivel Nacional Un número No es cierto De 18.500 Casos Y ayer A nivel nacional Hemos estado Cerca de los 30.000 Casos ¿Verdad? Entonces Estas cosas Las tenemos Que tener en claro Porque lo que está Pasando También A nivel De capital federal El Gran Buenos Aires Y provincia De Buenos Aires Después Se disemina A nivel De todo El país Por lo que Significa El vínculo Que tiene Nuestra provincia Mediterránea Con Rosario Y con La capital federal En todo Lo que Hace Al intercambio Comercial E industrial Que hay A través Del transporte ¿Verdad? Eso lo tenemos Que tener en claro Nosotros Somos una ruta También En el Mercosur Y todo Este intercambio Hace De que También Digamos Se vaya Trasladando Una enfermedad Que se produce A través Del contacto Entre las Personas Por eso También Es importante Mantener Las medidas De bioseguridad Y por más De que uno Este vacunado En ese sentido Este No No bajar La guardia Nunca En lo que Hace A las medidas De bioseguridad Exacto Bueno Por ejemplo Ayer doctor El doctor Ferrario Nos decía Que no hay Medida Que Que tenga Resultado Si no hay Una colaboración De la sociedad En cuanto Al cumplimiento De las medidas De bioseguridad ¿Coincide Con esta apreciación? Absolutamente Este Fíjate Está demostrado En Córdoba En este momento Ya se han vacunado 856 mil Personas Con las que Se vacunaron Ayer De las cuales Hay 207 mil Personas Que tienen Colocadas Las dos dosis Para nosotros La población Objetiva En Córdoba De este Del primer Grupo De personas Que deben ser Abarcadas Con la vacunación Supera El millón El millón 250 mil Personas Ahí están Los adultos Mayores Y las personas Que tienen Comorbilidades De mayores De 18 De 18 Años ¿Verdad? Por lo tanto Todavía nos está Faltando Una parte Importante De vacunas Que ojalá En las próximas Semanas Logremos Una respuesta Por parte De lo que Significa El gobierno Nacional En la pelea Que hay En esto Lo tenemos Que ser Muy claro Respecto A las vacunas A nivel Internacional En donde Hay Logis Muy fuertes Que hacen Por ejemplo Estados Unidos Cuente Con 10 vacunas Por estadounidenses Y que haya Países en el mundo Que no cuentan Ni con una ¿Verdad? Entonces Eso también Es un tema Que lo tenemos Que poner Sobre la mesa Es decir La humanidad Ha evolucionado Muchísimo En cuanto A la respuesta Tecnológica En la fabricación De plataformas De nuevas vacunas Pero en lo que Hace a la sensibilidad Social De lo que Representa Un reparto Equitativo De este producto Farmacológico Tan valioso Que es el que En definitiva Puede ponerle Vallas Y resolver El problema De la pandemia Es en donde Todavía no tenemos Una respuesta A la altura De las circunstancias ¿Verdad? Exacto Bueno doctor Hay que poner justicia En esto De las vacunas Me parece Porque si hay 10 vacunas Por cada Un estadounidense Y aquí están Faltando vacunas Para darle un mayor ritmo Ha habido un pedido Del presidente Biden Y también del Papa De liberar las patentes Y bueno Por esta excepcionalidad Que estamos atravesando A nivel mundial De la pandemia Del COVID Me parece que habría Que abrir un poquito El juego Para salvar a la humanidad De esta pandemia Y seguro Porque Porque el virus No tiene fronteras Eso lo tenemos Que poner en claro ¿Verdad? Y en ese sentido También Europa Y los países centrales Que acumulan Alrededor de 20 países El 80% De la disponibilidad De vacunas Debe cambiar El criterio Porque si no Esta pandemia Se va a prolongar En el tiempo Seguramente Seguramente En nuestra provincia Y en nuestro país Tenemos que tener Expectativas De que Esta segunda ola Se va a estar Prolongando En el tiempo ¿No es cierto? En esto tenemos Que ser objetivos Acá habitualmente En Córdoba Para ser claros En la tercera semana De junio Es cuando generalmente Vivimos los picos De las enfermedades Respiratorias Claro Que observamos En la provincia Ahora hay que ver Cómo se va a comportar Esta pandemia Durante el invierno Que seguramente Se va a ver favorecida Por eso también Tenemos que tener Una expectativa Respecto de que No debemos Tomar medidas Que sean Demasiado restrictivas Pero tampoco Quedarnos cortos Respecto de lo que Hay que hacer En cada momento De la evolución De la pandemia Bueno doctor Muchísimas gracias Gracias por estar Unos minutos Con nosotros En el programa Apuntal AM Por informarnos Acerca de lo que Va a venir En los próximos días Porque el día 21 Ya la Nación Y la provincia También tienen que informar Las nuevas medidas Y lo estaremos molestando En lo sucesivo No al contrario Para mí es un gusto Marcelo Y por supuesto Pedirle A todos los vecinos De Río Cuarto Y de la región De que estemos atentos Porque efectivamente Estamos empezando A vivir las consecuencias De la segunda ola Y en eso La colaboración De la comunidad Es fundamental Para seguir Digamos Las indicaciones De los gobiernos Respecto de cómo Atender esta pandemia Así que muchísimas Gracias por ustedes Por difundir Estas consideraciones Porque son realmente El principal objetivo De que nosotros Estemos presentes aquí Tratar de acercar Opiniones Y escuchar A los que dicen Los vecinos Muchas gracias Doctor Bueno Fueron las palabras Del doctor Francisco Fortuna Jefe del bloque De Hacemos Por Córdoba Chicas Y también Ex ministro De salud De la provincia Definiciones muy importantes Se han más que duplicado Las camas críticas En la provincia De Córdoba Para hacer frente A este alto nivel De ocupación De camas Sobre todo Por parte de jóvenes Cuyas edades Van entre los 20 Y los 45 años Y también Que se vienen Nuevas medidas De restricción Que no van a ser Tan rígidas Pero tampoco Tan flojas Hay que buscar Un equilibrio Y también Con la cuestión Económica Para no afectar La actividad productiva Exactamente Muy bien Y bueno Y las clases Veremos todo lo que pasa Marce Finalmente el viernes Así que seguramente Vamos a estar Con toda la información También la semana siguiente Analizando lo que pasa Así es Bueno Y nos veremos El jueves próximo Chicas Exactamente Hasta el próximo jueves Seguramente Con más certezas A lo mejor Acerca de las medidas A tomar en la provincia Gracias Marce Nosotros nos vamos A ir a una pausa Y en un ratito Bueno tenemos mucho Para seguir compartiendo Hasta las 13 En Punta la M Quédate ahí Contratá tu póliza Con un productor Asesor de seguros Es el único profesional Matriculado Que te asesora Te acompaña Y te ayuda A proteger tu vida Y patrimonio Con un productor Asesor de seguros Es más seguro Te asesor de seguros Te asesor de seguros Y te asesor de seguros Y te asesor de seguros